La Iguana.tv. Diez años de verdad. La Unión Europea embargará completamente el petróleo ruso. ¿Llegarán hasta ese punto? ¿Pueden soportar una medida tal? Lo cierto es que este 30 de mayo la Comisión Europea envió una propuesta a los países miembros del bloque para aplazar la prohibición de entregas de crudo siberiano a través del oleoducto DUSPRA, operativo desde tiempos soviéticos y considerado el más grande del mundo. Según el reporte de Bloomberg, los jerarcas comunitarios impulsaron la prohibición de entregas de petróleo ruso por medios marítimos a cambio de permitir los envíos a través del largo conducto que forma un complejo sistema que inicia en el centro de Rusia, atraviesa Ucrania y se extiende en dos ramales hacia Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia y Alemania. Vamos por favor a ver la siguiente infografía que acaso nos va a dar luces sobre precisamente lo que les estoy planteando en este momento. A ver, ahí lo tienen en sus pantallas. Ustedes ven la complejidad de lo que aquí se está hablando. Este es DUSPRA, el mayor sistema de oleoductos del mundo. Este oleoducto se puso en marcha el 15 de octubre de 1960. Hoy día es una de las rutas más importantes de exportaciones del crudo ruso. Y ustedes ven cómo nace del centro de Rusia, como lo acabamos de plantear. Pasa por toda Ucrania. Y llega hasta diferentes países de Europa. Eslovaquia. Ven ustedes ahí. República Checa, la frontera con Alemania. El norte de Alemania. Y también pasa por Letonia. Estamos hablando de 1.500.000 metros cuadrados de crudo. Estamos hablando de 8.900 kilómetros. Es decir, es una obra simplemente faragónica que es la que precisamente se está tratando de cercenar. A ver, la maniobra tuvo relativo éxito, hay que decirlo, pues a pesar de la negativa de Budapest y las preocupaciones de Praga, Bratislava y Sofía, se otorgaron plazos de gracia a los gobiernos centroeuropeos para deshacerse de la energía procedente del territorio ruso, a cambio de embargar el, escúchese bien, 90% de las importaciones de este rubro a fines del 2022. Es un hecho entonces, amigos y amigas, la Unión Europea prohíbe parcialmente la importación de petróleo ruso. Vamos a verlo en el siguiente material. Adelante. 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 La verdad, hecha tendencia.